Mira nada más que belleza mi Jacksonville, chulada, ¿verdad? Qué belleza de casa, qué chulada, me dicen, Luis, conserva tu casa porque ahí viene otra pandemia. Les digo, ¿otra? Me dice, otra y más fuerte que la anterior. Bueno, vamos a hacer varias cositas. Hoy voy a dedicar el día a estar aquí. Voy a arrancar la oruguita. Hay que estarla arrancando también para que se mueva el aceite. La batería no se descargue. Vamos a lavar toda la ropa, que no me he llevado las lavadoras, pero ya me las voy a llevar. Pero además, mire, no tengo problema porque puedo venir aquí a hacer mi jardín. Ahorita voy a, ya le llamé al vino para sacar todo este cascajo, todo este mugrero que tenemos aquí. Hay que sacarlo, lavarle bien. Vamos a lavar también la Tom Cruise. Una buena lavadita. Saludos para Mario, que ya hizo la parrillita. A ver cómo nos queda. Y estos foquitos no sé cómo le haremos para que queden bien. Vamos a darle una buena lavadita. También al Volvo, una buena lavadita. Y yo creo que lo vamos a poner a la venta también. Este, al ratito hacemos un video. Ya ven que yo compro caro y vendo barato. Una buena lavada. Después, tal vez vamos a pintar esta camioneta. Vamos a ver qué necesita de mantenimiento, de frenos, amortiguadores. Lo que necesite se le va a hacer. Porque miren. Hay que darle una buena lavada. La famosa Tom Cruise. Y bueno, pues arreglar aquí el jardín. A tirar la basura. Todo va a estar bien. Oh, miren. Aquí están los tanques. Hay que llevar este tanque para que se lo pongan al jeep. Creo que por aquí tengo otro tanquecito. No tenía. No, aquí está. Este tanquecito es el que va a ir en el jeep. Para hacer el cafecito. Y bueno, todo está como cuando estabas tú. Para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Ay. Que solo yo te quise. Ay. Dolor. Ya me volviste a dar. Saludo para los de Arte Ulloa. Y la puerta de los 50 mil pesos. Y la puerta de los 50 mil pesos. Bueno. Gracias.